Luego de varios casos que aún no se resuelven en el Ministerio Público, miembros de la sociedad civil han manifestado que se debe mejorar la investigación por considerar que esta es la deficiencia más remarcada que tiene este ente fiscalizador, no sólo en la actualidad, sino desde hace años atrás. Definitivamente es necesario multiplicar y engrandecer la policía. Demasiados son los delitos que no se están investigando, apenas un 9-8%, o sea, quiere decir que hay una mora tan grande que necesita una acción inmediata de investigación criminal. Según la licenciada Caldera, quien fue víctima de un atentado en donde falleció el asesor en seguridad Alfredo Landa Verde, el problema no está en la nueva agencia ATIC, que hace un buen trabajo, pero que al mismo tiempo aseguran debe multiplicarse. Bueno, la ATIC ha mejorado, pero hace falta mucho más. Entonces, diríamos más bien engrandecer la ATIC, multiplicarla, si son 200, debe ser 600, 800, porque hay demasiado delito que no se está investigando. Por otra parte, otros consideran que el problema que se tiene con la investigación no pasa por retroceder y darle un poder al Ministerio Público, que ya cuenta con una unidad investigadora, sino que pueda recuperar la confianza que en años anteriores este ente ha perdido. Aquí lo que se trata es de reconsiderar las decisiones a fin de que las mismas puedan garantizar que haya una mayor efectividad en la función que desempeñan en el país, pero sobre todo que puedan cumplir con las leyes nacionales, con los tratados internacionales que hay en materia, por ejemplo, de corrupción, de derechos humanos, de transparencia, de acceso a la justicia en Honduras, pero también devolverle esa confianza que ha perdido el pueblo hondureño en la institucionalidad operadora de justicia. En la actualidad, el Ministerio Público ha estado actuando de oficio en varios casos, como en el del Seguro Social, consiguiendo algunos juicios orales en contra de los imputados, así como también la captura de sospechosos de cometer actos ilícitos, pero aún no concreta un resultado palpable en casos como el de Berta Cáceres, en el que incluso se perdió un expediente y no se ha dado con los autores intelectuales. En NotiFides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Luz Indurón, les informó Marco Calix.